Dependidos en la Ciudad de México, ¿sabían que existe el barrio chino? Es tan obvio, que ni siquiera pienso decirle obvio Claro que sí, el barrio chino, un lugar donde puedes encontrar comida china Es muy rica Todas las decoraciones son asiáticas Venga de China, pero también hay cosas japonesas de repente El encanto de todo esto es que hay chinos de verdad, pero la mayoría son mexicanos vendiéndote cosas chinas Así que es muy peculiar, es como estar en otro país, pero estás en México Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra